Hola, hola mis hermanos, bendiciones en el nombre del Señor, su amigo, hermano y servidor Carlos Calle Armenta y pues bueno, ya que estamos oyendo cantos del disco Renovados en el Espíritu 3, lo más nuevo que ha sacado el Ministerio Nacional de la Renovación pues vamos con otro canto, con el canto Tiempo de Bendición un canto que está muy, muy, muy padre, que sé que precisamente te será de mucha bendición te invito a que te suscribas, te invito a que te hagas parte de este canal y sin más preámbulo, vamos a darle Dentro del Espíritu, poderosa unción fuego que demueva y transforma el corazón que se siente en la gracia obrando en este hogar que fluye es vida nueva que nos impulsas a adorar Tiempo nuevo ha llegado de gracia y bendición alegres danzas hoy cantamos para ti, Señor para ti, Señor Eo, 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 A es tiempo de alabar a Cristo Eo, 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 A es tiempo de lanzar a nuestro Dios Ale, Aleluya Cantamos y adoramos Cristo Ale, Aleluya Aleluya es tiempo de bendición se siente en la gracia que nos impulsas a adorar que nos impulsas a adorar Eo, 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 A es tiempo de alabar a Cristo Eo, 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 A es tiempo de lanzar a nuestro Dios Ale, Aleluya cantamos y adoramos Cristo Ale, Aleluya es tiempo de bendición hoy cantamos Aleluya a Cristo Salvador hoy cantamos Aleluya a Cristo nuestro Dios hoy cantamos Aleluya a Cristo Salvador hoy cantamos Aleluya a Cristo nuestro Dios Eo, 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 A es tiempo de alabar a Cristo Eo, 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 A es tiempo de alabar a nuestro Dios Ale, Aleluya cantamos y adoramos Cristo Ale, Aleluya es tiempo de bendición bueno mis hermanos muchas gracias por acá hasta el final de este video apóyanos con una suscripción o uniéndote a nuestro canal te mando un fuerte fuerte abrazo bendiciones bye bye y